Bueno pues, si les apetece nos vamos a Marbella, porque Marbella ha sido este fin de semana el centro del glamour y la solidaridad. Allí se ha celebrado la gala Starlight, donde grandes estrellas como Antonio Banderas, Eva Longoria, han puesto su granito de arena para ayudar a los más desfavorecidos. Allí estuvo Fernando, que no se salta una. Cuéntamelo todo, Fernando. Melanie Griffey estupenda, a pesar de 200 periodistas detrás con ganas de hablar con ella, ha aguantado el tipo, que eso está muy bien. Por cierto, cumpleaños mañana, cumple 54 años. Lo lleva muy bien, ¿eh? Está maravillosa. Y Antonio Banderas cumple el miércoles, cumple 51 años. Ahora, espectacular, Eva Longoria. ¿Queréis verla? Sí, claro. Vamos a verla. ¿Pero sola o acompañada? Ya os cuento. La fiesta de la solidaridad no ha defraudado. Tenemos a Antonio Banderas, a Melanie Griffey. Todos han acompañado en esta noche, donde se va a recaudar mucho dinero para dárselo a los que más lo necesitan, para los niños. Llegaron una hora más tarde y bajo un sol de justicia, pero las estrellas cumplieron su cita. Antonio Banderas, su mujer Melanie y Eva Longoria llenaron de glamour la capital de la Costa del Sol. En esta semana, la pareja cumpleaños con tan solo un día de diferencia y se siguen queriendo como el primer día. El mejor regalo de cumpleaños es tenernos. No, este año estoy más joven que él. ¿Y estáis cada año más enamorados? Pobasé que sí. ¿Y cuál es el secreto? Porque estás en una ciudad donde todos los matrimonios se separan, donde hay mujeres maravillosas, hombres estupendos y vosotros seguís. Eso es muy bonito, ¿no? Sí. ¿Pero cuál es el secreto? Es muy simple, se llama quererse. Tenemos buenos días y malos días. Claro. Antonio, sigue siendo el Oscar para ti algo como una obsesión, conseguirlo, ¿no? No, no, ni obsesión ni nada. Digamos, para terminar la carrera, culminar la carrera profesional. ¿Ya me está matando? No, no, no. No, un momento, un momento, un momento. Es por el Oscar que quizás... No, no, ni me obsesiono ni el Oscar ni ningún premio. No me gusta la competición en el arte, no me ha gustado nunca, me parece una tontería. ¿Tú hablas con Javier Bardem? Bueno, ya. Mucho. ¿Y por qué no le dice que seas tan amable como tú, que hable con la prensa, que nos colabore? Él es amable. ¿Pero por qué? ¿Por qué digamos esa imagen de no querer con la prensa? Yo no. ¿Qué se debe? Yo de mis amigos no he hablado nunca en público ni de su comportamiento o no con la prensa. Lo siento. Gracias. Hola, Eva. Una preguntita simplemente. ¿Dónde has dejado a Eduardo Cruz? ¿Dónde se ha quedado Eduardo Cruz? Eva, ¿no ha venido con él? ¿Sabías que Eduardo va a tener un hermanito? Adiós. ¿Vas a estar luego con él, Eva? ¿Vas a estar luego con él, Eva? Eva, abra. ¿Estás contenta de estar en España o no, Eva? Y la pregunta era obligada. ¿Dónde estaba Eduardo Cruz? ¿No tienes preguntas de la fundación? Sí, una pregunta más fácil. ¿Sabías que Eduardo va a tener un hermanito? Sí, vale. ¿No? ¿Va a tener un hermanito? ¿Gusta todo este ambiente que hay o te parece un poco agobiante? Bueno, ahora es un poco loco, pero no, me encanta estar aquí esta noche con esta fundación, con María Bravo y Antonio y vamos a ayudar a muchos niños esta noche. Qué expectación, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Cómo quieren a tu marido aquí, o sea, ¿te gusta eso que lo quieran tanto? No, me gusta, sí, sí, sí. Por esta cosa, por este evento, sí. Vale la pena, ¿no? Pero en la calle cuando quiero andar solo y es mucho, es mucho. Te agobia mucho, ¿no? Que la gente se... Un saludo para la gente de Espejo Público. Que viene a acompañarte en esta gala y que deseamos que ojalá reciba mucho dinero, que es lo importante para los niños, ¿no? Lo esperemos. En el caso de Balongoria para los niños, en mi caso ya son niños más mayores, porque son estudiantes de universidad y también enfermos de caja. Te doy un abrazo, Antonio. Bueno, me ha encantado el abrazo. Me ha encantado lo de él. Dos suspensos. ¿A quién? Dos suspensos. La organización. El primero a la organización, a la organizadora Sandra García San Juan, que era esa gorda que le decía Fernando, ya está... Gorda. Bueno, esa sí. Hombre, es gorda. No, ancha es una cosa. Gorda. Gorda. Que es una de las principales organizadoras y no puede estar incordiando a un profesional. Venga, basta ya, basta ya. No, basta ella. Basta además de gorda. ¿Eh? Queda claro. Mi madre siempre decía que es una persona, una persona basta, una gorda. Pues eso. Y lo segundo, a Eva Longoria, como anfitriona conjuntamente con Antonio Banderas, no puede estar borde. Ha cogido ya los malos modos hacia la prensa española del clan Penélope. Como está con Eduardito, al que lleva 20 años o 25, pues muy mal, muy mal. Ella tenía que estar sonriente, feliz. Y más por la causa, ¿no? Y más por la causa que eran mil euros por entrada, por ticket, con cena y su pasta incluida. Y después hay una cosa, ¿quién es Eduardo Cruz para estar en la fiesta y no aparecer por el fotocall? ¿Qué intención tiene Eduardo Cruz para hacerse el no presente? Pero si yo lo he explicado antes, el no presente. Lo he explicado antes al principio. Pues hay que explicarlo también para que sepa quién es. Era Ola una exclusiva de su estancia en Marbella. Y Ola no solamente ha rechazado, como yo te anticipé a primera hora, las pretensiones económicas de Sandra García San Juan, que ella personalmente es estupenda, pero como organizadora es un desastre, sino el interior de la fiesta. Ola ha dicho, no, no, eso es un precio desorbitado, es una barbaridad y no vamos a pagarlo. La fiesta de glamour, más allá de Antonio Banderas y de Melanie Griffey, glamour, glamour, tampoco es desbordante el glamour de Marbella. Estaba Paloma Cuevas rompiendo, como siempre, Patricia Rato, estupenda. A mí la gente que fue, diferentes personas me han dicho, la mejor de la fiesta, aparte del encanto de Antonio y de Melanie, que deberían servir de ejemplo en el que reflejarse todo el clan de los Cruz, la mejor, Paloma Cuevas, la mejor vestida. Patricia Rato, estupenda. Y la peor, Helenita Tablada, que se había echado 15 años encima, tal y como iba vestida, enseñando tripa. Tengo imágenes de los invitados y demás cosas porque...